¡Este! ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Hola! Compañero, buenos días. Estaba esperando enlazarnos. Qué pena lo que ha dicho Edson, hermano. ¿Qué pasa? No se lo conozco. Estoy aquí desde el parque de vacunación Miller. Estamos aquí porque hoy, de verdad, ayer fue un día increíble en San Juan de Lurigancho, en el Mercado del Bosque, a lo cual le mando un besote a todas las mamitas que nos recibieron con tanto cariño a todas las personas van a ahorita hoy. No solo a ti y a mí, Edson, soy un saludo para todos. Y hoy mi corazón me explota de emoción porque soy como muchas personas, una mamá que salgo a trabajar, que uno se encomienda a Dios, por supuesto, para que nada nos pase y para estar protegidos en esta pandemia. Pero hoy por fin, bravo, 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 por fin, nuestra querida Edel Rocío Pozo cumpliendo con su vacunación y tenemos muchas preguntas para ella, por supuesto, en breve vamos a retomar esta comunicación. Ahí está Edel, cuéntanos. Ahí está la enfermera Simena, tan amable, está sacando el 1.3, ¿verdad? 0.3 mililitros, que es lo que me va a poner. Ha sido muy amable acá la gente de salud, nos ha recibido, los está esperando, Janet, Melisa. Hay casi un millón de personas que no han venido a su segunda dosis, lamentablemente. Un millón de personas. Imagínate, yo estuve contando los 21 días para poder acudir hoy a mi segunda dosis. ¿Ya? Ya estamos preparados, como hemos observado, hemos cargado 0.3 que hemos extraído del frasquito de la vacuna del laboratorio Pfizer, que es lo que corresponde a cada paciente. Yo estoy feliz, he esperado, hoy día en la mañana cuando me bañaba decía, cuando todo esto empezó en marzo de 2020. Así es. E íbamos a trabajar, imagínate, son 17 meses los que he esperado para poder estar vacunada. Así que estoy feliz. Simena, estoy vacunada. Así es. Vamos a ver. Y por fin llegó el día, como tú lo dices, 17 meses después, parecía que nunca iba a llegar. Sin embargo, hoy es una realidad. Estamos recibiendo ya millones de peruanos nuestra vacuna, vacuna contra la COVID-19. ¡Bravo! Así es. Sobre todo la importancia de la segunda dosis, porque hay más de un millón de personas que aún no han recibido su segunda dosis, y eso la verdad no lo entiendo, Yaneth. Aplauso para Eter por su segunda dosis. ¡Qué linda es ese! Gracias, Simena. Esto es... Dando el ejemplo. Tenemos hijos y queremos, si Dios quiere vivir muchísimos años, de verdad que estamos felices de mi segunda dosis. Gracias, Simena. Gracias a la gente de salud. Estoy muy contenta. Hoy es un día alegre para mi familia, para mí. Y por favor, acudan a vacunarse. Hay una cuarta vacunación, ¿verdad? Que no tengan miedo, Etel. Este fin de... No. Que no tengan miedo. Que vayan a vacunarse, como han visto, no duele, es rapidito, es como la picadura de un zancudo, pero definitivamente esta vacuna protege tu vida. Etel, vuele, vuele, que usted tiene que trabajar. ¡Venga, gracias, compañero! ¡Venga, gracias a su salud! Son las dos dosis. Dos dosis, Yaneth. Dos dosis es importantísimo. Ambas dosis. Más de un millón no es posible.